Ahí está, mira, vamos a saludar a Julieta Lascano. ¿Cómo estás, jugador de volei del seleccionado argentino de las Panteras? Contanos, ¿cómo está Tokio? Falta nada para que arranquen los Juegos Olímpicos. Buenos días para nosotros, ya para vos más. Entrado el día, ¿cómo estás? Buenas noches. Eso, acá buenas noches. Bueno, ¿cómo va todo? Contanos, ¿ya está ubicada en la Villa Olímpica? Estoy, sí, en la Villa Olímpica. Estamos con las Panteras, llegamos hace tres días en adaptándonos. Ya hace más de una semana que estamos en Japón, así que ya tenemos el ritmo de este jet lag, que es bastante difícil porque son 12 horas de diferencia. Ni recontra remil contentas en la Villa, ahora ya llegaron todos los equipos, así que nada, preparándonos porque falta nada para el debut. ¿Arrancan el sábado con Estados Unidos? Arrancamos contra Estados Unidos, un partido recontra, difícil, un equipo que viene de salir campeón de la BNL, pero con muchas ganas, con muchísimas ganas. Estados Unidos, Rusia, Italia, Turquía y China, o sea, nada más y nada más. Así es, nada más y nada menos. Escuchá, ¿estás en la habitación? Estoy en la habitación. ¿Y podés mostrarnos un poquito, chasichu, un veamos cómo es la Villa Olímpica? ¿Una habitación por dentro se puede? ¿Se puede? O sea, no sé, es que en realidad yo no los estoy pudiendo ver, ustedes me están viendo bien a mí. Nosotros tenemos de 10. Bueno, mi habitación es medio un despelote. No importa, no importa. La bandera argentina. O sea, mi habitación está bastante bien, no sé si alcanzan a ver las famosas camas de cartón. Sí, sí. ¿Ven? Las famosas camas de cartón. ¿Son cómodas? Bueno, ¿qué? ¿Son cómodas? Son recontra cómodas. Voy acá al lado del gimnasio, un lugar a donde uno va y hace como unas pruebas, y según la forma del cuerpo de cada uno, se adapta el colchón y para dormir mejor, digamos, según el peso, la forma, todo. Están buenos, se descansa bastante bien. Sí, claro, y es fundamental, no solo el entrenamiento, la preparación y todo, sino descansar bien previo a una competencia. ¿Te animás a acostarte un rato? Son largas también, porque viste que nosotros la mayoría somos altos, los deportes como el bólero, el básqueto, así que sí son bastante largas. Y ahí, bueno, atrás está la bandera. ¡Claro, la bandera! En la Secretaría nos dieron a cada atleta que ve a cabo esa bandera para que la tengamos, así que la tenemos ahí en la habitación. Tengo una incógnita, porque los japoneses se caracterizan, entre otras cosas, por supuesto, por tener inodoros inteligentes. Tienen incorporado el inodoro, el bidé al mismo tiempo, y una serie de funciones. ¿Ustedes tienen también puesto eso o tienen comunes los sanitarios? No, no, son bastante comunes. O sea, son diferentes, pero no son los super baños que suele haber en los shopping o en los aeropuertos. Creo que hicieron algo más tradicional ahora para todos nosotros. ¿Vos conocías Japón? Sí, en verdad, tienen hasta música. ¡Qué bárbaro! ¿Conocías Japón? Tienen música, se calienta la tapa donde uno se sienta. Sí, no, no, si tienen esas cosas. ¿No te preguntaba si conocías Japón, si ya habías ido, si habías estado, o es la primera vez? Sí, tuve la suerte de poder venir varias veces, porque nosotros jugamos acá una competencia que se llama Copa Japón, que es donde participan también los mejores equipos del mundo, y hemos clasificado ya varias veces. Bueno, un mundial también se jugó acá, así que ya, por suerte he podido venir. Juli, una consulta breve sobre esta polémica que se ha armado con el uso obligatorio de bikini, sobre todo en el Beast Handball, en donde las chicas de Noruega dicen, no, esto nos parece que sexualiza nuestra imagen cuando podemos jugar con un short. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Y si se armó polémica también con respecto a este tema, ¿no? Del uso, no, de las bikinis obligatorias. Mirá, no he hablado con las chicas de Beach Volley de Argentina, ahora que me lo decís les voy a preguntar, porque no estaba al tanto del tema. Si me preguntás a mí, creo que debería ser opcional, cada uno se siente cómodo de jugar de la manera que sea, ¿no? No debería ser obligatorio, para nada. Bien, perfecto. Bueno, la verdad que es hermoso entrar ahí, palpitar también tu emoción, se te nota muy contenta, así que muchas gracias por este contacto con Arriba Córdoba. Bueno, dale, muchísimas gracias a ustedes. Les quiero mandar un saludo a todos los cordobeses, a mi familia, si me ha podido alcanzar a ver, que les avisé que iba a estar ahí. Nada, extrañando un poco a Argentina, pero feliz de estar acá. Qué lindo. Muchas gracias. Un saludo grande, cariño. Ah, perdón, ¿qué expectativa deportiva tienen? ¿Cómo se van a volver contentas? ¿Si logran qué cosa? Nosotras tenemos que jugar un muy buen volei, venimos creciendo enormemente los últimos años. Antes en el volei femenino había una diferencia muy grande con los equipos europeos, como por ejemplo Estados Unidos, que es una gran potencia. Para nosotras hacerle partidos, robarse, robar, aunque sea algún partido, para nosotras es aspirar un montón. Así que yo creo que vamos a lograrlo. Bueno, bárbaro. Saludos, cariños, ¿eh? Y mucha suerte. Chao, chao a todos. Adiós. Muchas gracias.